Música Hoy por hoy de lo que tienes aquí ¿Cuál es el tiro que más te resulta que tú ves que los animales saben mejor? A ver, mira, yo tengo el sucio este Que es hijo de la hermana el Brinca Ese palomo que está ahí Ese hijo de la hermana el Brinca Ese hijo de la hermana el Brinca Ese hijo de la hermana el Brinca Con el palomo de Jorge Betismero Ese palomo transmite muy, muy, muy bien Muy bien Está, este que está aquí Es el mosqueado mío Ese palomo es el palomo viejo mío, es el palomo Ese niño del Brinca, ese palomo transmite Que para qué hablarte Este que es el consanguino el papá del Brinca También me está transmitiendo muy bien Este palomo siempre los ha dado buenos Han venido a comprármelo como 8 o 10 veces Y no quiero venderlo Porque si tú vendes Una vez que te enrolaste con lo que es el testigo El combate Ya tú no insertaste más nada nunca aquí No, no, yo no busqué Busqué para refrescar Te dije, para refrescar Busqué las palomas que te dije Porque me mantuvieron el robo y la seducción ¿Entiendes? Entonces que si me mantuvieron ya Yo dije no Aquí una palomita Te la saco ahí Y saco los pichones y otro Pero en realidad Esos fueron los que yo trabajé ¿Buscaste algo que tuviera alguna característica Algo que te aportara O tú simplemente buscabas algo para refrescar Y así nada más Yo buscaba más bien que me mantuviera lo que tenía Porque yo tenía en todo Tenía el correo en la cabeza Que era un vuelo kilométrico Una resistencia que tenían de mar Robo y seducción tenían Entonces que es lo que quería yo Que me mantuvieran eso Y que tuviesen otra sangre adentro Porque a ver No es fácil conseguir Una paloma que te ligue con todos los palomos A veces tienes un palomo muy bueno Y le echas 10 palomas Y no te transmitió Pero señor Paco Si tienes el palomo que te transmite Y buscas cualquier paloma Bueno Pero ya te digo Con la este La de Richa y la de La de Mojena Ya con esos dos Yo mantuve bien Y ahí seguí Y ya seguí para seguir Y bueno ya Y ahora te digo Estoy con las palomitas estas De Joaquín Que lo están haciendo muy bien Están saliendo a robar Y gracias a eso Me he mantenido Y fuiste de hembra En el muerto Sí, hembra Sí Tuve una sucia cava Hija del testigo Con la paloma germán también Hermano del azul Y el escopato que te dije Que ella se tiraba en el tanque Que fueron más de 300 palomos Descomunal esa paloma llegaba en el tanque Se agachaba Pisa Y ven para abajo Ella misma lo bajaba Todas esas palomas Yo tenía Una valla Una maona Y la sucia La sucia cava Esas palomas las tres se tiraban en el tanque Y el que llegaba de allí La gente lo saben que era mismo Palomas que llegaban ahí Se tiraban en el tanque Y decían ya De la cuina del ratón que venía Ya eran mios Era para acá abajo Los mataba facilito Yo cogía aquí mucho más macho que él Esas siempre estaban en escapar La gente me decían ¿Sería esa paloma que tiene? Ellas lo bajan Lo principal Tuve un empedradito Que en aquel tiempo se usaba mucho Sustar el paloma para recoger A la valla Tuve una africanita Que creó una africanita Que acabó con todo el mundo aquí en el barrio Esa paloma Dice que si la mataron Que si la cogieron con un lazo Ella no podía ver un hilo Porque la paloma era hiper arisca Pero si mataba a los palomos en un momento Tenía gente Que la paloma le entraba a su casa Porque ella se tiraba No era mía Me la regalaron Entraba a la casa Y cuando el paloma venía Se agachaba Salía Si el palomo tuyo Se tiraba en tu casa Ya la tengo aquí Cuando decía para acá Era para acá Te estoy diciendo Los cogía aquí en la batera Hubo gente que enlazaban sus palomos Para que no A palomas no se los llevara No, varias veces Miguel Ángel Yo lo sabía que la gente Enlazaba a los palomos No me las vas a coger No me las vas a coger A ver si te estás tomando con la paloma Una cosa de locura Pero la palomita era muy mal Ya el Boris Un día dice que la cogió Yo no estaba aquí Y entonces otra gente Imagina que no Que la había tumbado con una escopeta Al final no se supo nunca Pero bueno La paloma dejó de existir Una gran paloma ¿Llevaba la hembra de una manera distinta O la llevaba el bosque? A ver Yo la hembra siempre he esperado Que tengan seis meses Que estén juntos aquí en el palomar A mí no me importa Ahora no porque ahora está más abierto Pero yo tenía el paloma aquí Sertaba la hembra Ella se entortillaba ahí Y la dejaba ahí Y siempre las ponía después de los seis meses Si se echaban en el piso O en un cajoncito Ponían huevo entre ellas Y sacaban Y querían Y se echaban Mejor todavía Porque la hembra cuando se acostumbra Que el macho la domine Y la ale Ella misma va a traer macho Entonces estas palomas Cuando ella las ponía Que las entortillaba Ella cogía los palomas Y la lavaban Y decía Todas las cosas de ella Era lo que dominaban No se la dejaban dominar nunca Por eso yo le decía a la gente Tener la hembra Y dejarla así Como más resultados Claro Porque si se las pone de tres meses Cuatro meses Las está regolando Porque tienen mucha sangre ¿Entiendes? Son palomas que son muy ardientes Sin embargo Cuando tenían cinco o seis meses Que ponían No Salían Y no había palomas Que se le pegara al revés Era para la casa Y decía ¿Esto qué cosa es? Eso fue lo que más resultado Me dio entre la sembra Y tuve muy buena sembra Muy buena sembra Ahí está Maluma Que este es Joaquín Ese palomo que es el segundo Lo voy a dar a la hermanita Con un triángulo Del coli blanco Aquí tengo otro consanguíneo Del coli blanco Ahí está Aquí está más bien Este es uno de los pichones Esta es una hija de cenizos El cenizos El cenizos biselados Aquí están las vallas Que son las que están robando Me gusta mucho con vallas Estas palomas Son las que vengo robando Esta hija es una triángulo del brinca Con un palomo de mojena Con un azulito de mojena Esta es la biselada mía A este mundo le gusta esta paloma Esta paloma roba Eso es un macho robando Esa paloma es hija De un consanguíneo testigo Del segundo que tiene Con un consanguíneo testigo Con una paloma de chino chan Que el socio mío se la comproba Le dice el tiro Y salió esa paloma Esa paloma es un macho robando Esa paloma lo suelto Y trae los machos Te lo tira de ocho Y se lo vende Te lo voy a hablar para el techo Oye, cuando mencionas a Mojena Que dices las palomas de Mojena Eso es un pelicrata Bueno Que vienen de las de Santiago Las de Santiago A ver, porque Mojena tenía las palomas de Santiago Este mundo dice que yo lo saqué Que esto es el otro Pero aquí se sabe Que quien más tuvo las palomas de Santiago Fue Mojena Y te digo Una gran gente Amigo mío Yo lo llamo y conversamos Y voy a tu casa Yo he escuchado que buenas palomas Y buenas palomas Sí, sí, tiene buenas palomas Y tiene buenas malas Lo que pasa es que le robaron el pie de gría Lo dejaron en cero Le dije no, acabaron con él Ya después él se recuperó Y tiene sus palomitos Yo fui hace poco Y el amigo mío me mandó a comprar unos pichones Y salieron muy buenos Pero te digo Muy buena gente Y las palomas de él salían Yo fui un día a su casa El primer viaje que fui Me quedé con la boca abierta Hablando esos palomas robando Y yo dije Si yo pudiera lograrlo Y después lo logré Y yo decía Esto que cosa es A ver Porque el testigo tenía un robo Que era Mira arriba la paloma Y arriba la paloma Y arriba la paloma Y decía Hasta que no la convencía No paraba ¿Entiendes? Entonces nada Tienen cosas Los animales Que tú no lo sabes Ellos son los que te lo dicen Y no todo el mundo No todo el mundo transmite Eso es cuento Que el mío es bueno Y transmite No, no todo el mundo transmite No, no, el paloma es bueno Que no te da Por aquí tengo otro mar Este hijo es brinca También es mosqueado Con ese cogí 45 Y lo bajé Ese es con la paloma El pelú El socio de acá al lado El hermano está en las villas Lo tiene Adrián Ella en las villas El hermano venido de él Que los dos salieron machos Ese paloma roba muy bien Y el hermano igual Aquí tengo unas cuantas Y allá acá tengo también otra Aquella hija es mosqueado Este es un hijo Este es un hijo brinca El azul Este es el hijo brinca El 104 Esta es otra hija No, esta es la 403 Esa es una hija mosqueado Este también Esa palomita está transmitiendo bien Y la abajo es una hija es brinca Con la paloma de richa Con la azulita de richa Esa paloma con este palomo Lo que da es Me imagino si hijo de ellos En la isla que juega muy bien Esta es otra consanguínea Esta es una consanguínea Esta es una consanguínea Es brinca Ahí está con un palomito De Joaquín A ver, mira, este que está aquí Es un consanguíneo El combate en máquina Con una hija es brinca Ahí está haciendo un tiro Tira a su abrino Porque él tiene El combate de testigo Ahora una pichona La vendía hace poquito Una vallita Se la llevaron El amigo tío ¿Se que llamó? Se la llevó uno Sí Una vallita Se la llevó Se la llevó Una vallita Una vallita Se la llevó Una vallita Se la llevó Una vallita Y eso Te iba a decir El ¿Tienes algún tiro En específico Preferido Para lo que es robar O algo de eso? Tú sabes que a veces La gente dice No, me gusta tío Si es consanguíneo Tío sobrino A ver, siempre me ha gustado El nieto abuelo Para robar Y para que se cría Siempre Yo saco tío sobrino Como saca todo el mundo Pero El preferido para mí El nieto abuelo Yo le echo Las nietas a los palomos O al revés Le echo los nietos a las palomas Y salen muy, muy, muy ladrones Y después que te roban Que tú hicieras el resultado Tú los vas a la piel de cría Y te siguen transmitiendo Que es lo que me importa a mí A ver, te digo Trabajo la consanguinidad Y después los pongo a robar Y los aprovecho Y después los vuelvo a coger Para piel de cría ¿Entiendes? Y los voy rotando Porque si tú no A ver, si se estanca Y vende Después te quedas sin una traga ¿Qué hiciste? Tienes que volver a salir A buscar palomas No, no, no Yo mantengo los piel de cría Vendo los pichones Pero mantengo los piel de cría A mí la gente no tiene palomas Sí, algunas pichonas Hay de cuatro o seis meses Pero las palomas viejas No puedes venderlas A no ser que tú digas Voy a quitar unas cuantas Hace poco dije Voy a quitar unas cuantas palomas Y quité unas cuantas Pero ya no Ya no voy a quitar más Porque si no ¿Tienes algún tiempo que tú digas Bueno, cuando tú pones una paloma arriba a robar Que tú digas Bueno, ya en este tiempo Ya me demostró lo que yo quería Ahora la puedo bajar ¿En algún tiempo? ¿Tú crees que está probado un palomo? No, yo mientras la paloma estoy robando Yo no lo bajo Yo lo mantengo robando Y robando Que es un error Porque he tenido palomas La misma caga que se tiraba en el tanque A esa paloma Nunca le cogí un pichón Una paloma que le ponía Casi todos los meses Casi todas las semanas Siempre estaba con ella Tenía el huevo en el culo Para ponerlo Eso era dos y tres palomas Ella iba para allá arriba Todo el que se pagueaba Ella era para abajo Entonces nunca le cogí pichones Cuando quise cogerle pichones Ya los huevos los ponía blanditos Y nunca pude sacarle un huevo para allá Puso de todos los palomas barrio Porque ponía Yo cogía los huevos Nunca le pude sacar un pichón Y buena paloma Yo me arrepiento de esa paloma No va a haberlo Alguno que tú hayas bajado Recientemente Para reproductor Que tú dices Bueno este yo lo tuve dos años Me hizo tantas capturas Yo pienso que ya este sirve A ver Bajé el cenizo Que tenía 87 capturas Ahora también te lo tiene Adrián El de las villas Se lo llevó para allá Para las villas Tuve un azul Que le pusieron azul de las paticas Porque volaba con las paticas Y cogí 54 Lo bajé para la vieja Y Adrián también se lo dejó Para las villas Ese no Ese se lo regalé El azul de las villas Se lo di Y lo tiene allá En las villas ¿Cuánto tiempo Estuvieron robando esos palos? A ver El cenizo tuvo más tiempo El cenizo tuvo como dos años Entre una cosa y otra Tuvo como dos años Y el de las paticas Tuvo como un año nada más Yo creo que no llevo el año Porque yo lo bajé rápido Para pegar y cría Tuvo menos el año ¿No te guías por un tiempo? Te guías más bien Por lo que ves en el palo Por lo que veo en el palo La verdad Yo tiempo específico No le doy yo Lo que veo en él Entonces a veces viene Me lo pagan Me conviene lo vendo Tengo para sacarlo otra vez Lo puedo vender Otra vez te digo No lo vendo y no lo vendo ¿Me entiendes? Eso es seguro Tu vas a hacer amistad con una gente Y a veces le dicen Mira vaya hay otra ¿Me entiendes? Pero normalmente Yo lo que pongo arroba de arriba No me gusta venderlo Los he vendido Pero no me gusta venderlo Después los pájaros Para pie de gría Mira lo que hacen los guayabitos Ese es el guayabito Se come el centro Se come el corazón A ver mira este es el sucio Este hijo del coli blanco Que te explique Que es con sanguíneo y testigo El coli blanco es Mali ¿No ves? Con una paloma De un amigo mío Del cerro El H Este paloma tiene 56 palomas cogidas De los que están acá arriba Este es el que más ha cogido El arisco 56 Este tiene 56 Hubiese tenido Siguen Porque mira que tiene la paloma a serio Pero Por eso Por cambiarle El automático ¿Qué tuve que quitarlo? Desarmarlo Porque cada vez que entraba Le caía arriba Y ya estaba arisco, arisco, arisco Este es el azul mosqueado Este hijo del sucio Del que es Del que es Del que es Sobrino el brinca Digo la hija el brinca Con el paloma joven Con la pausina Y una paloma de Joaquín El que te dice que estaba En la hermanita que se fue Y esa paloma también estaba compitiendo Este paloma tiene Catorce palomitas cogidas Tiene una muda Y te vas a dar cuenta De todo el mundo está mudando De todo el mundo está hacia adentro Mira la segunda guía Ya tiene la segunda guía ahí Arisco Mira para esto El día que El día que Que subía esto para acá arriba Es que este Este tiene un enganche Que se lo quitaron Bueno mira El día que subía eso Para acá arriba Imagina que no vino a dormir No vino a dormir Yo puse Este en él Y cuando subía aquel Que lo puse de atrás El tipo dijo Yo no voy a ir a dormir No quise tirar ese Y yo no me di cuenta Que fue lo más jodido Porque si te das cuenta Tú lo trancas Y que le quitas El otro día Me levanté El tipo pasando Y no quería tirarse Cuando no me di cuenta Baje eso Le senté paloma Hasta que se tiró Y corrió Esto es un pisonzón cenizo Este también tiene que ver Con las palomas De Joaquín que es medio Este tiene cuatro palomas Lleva poco tiempo aquí también ¿Qué tiempo tiene este? Este tiene ya Como cuatro meses y pico El tiene más Ya tiene como cinco meses Ya para seguir Pero lleva poco tiempo Aquí arriba Yo tenía abajo Y entonces él tiene un paloma Y te quedan abajo El tiene más tiempo ya Ya para esto Como estoy yo Este es el Corbatica Este hijo del negro Jao Este Yo cogí como seis palomas con él Lo vendí Para 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 Morgoba A un amigo ahí Lo dejó a Morgoba Lo puso por allá Empezó a ponerlo a volar Lo puso a robar Y vino para acá Cuando averigüé que ahí estaba El hombre se fue para el país Y entonces lo dejé Ya lo dejé Ya lo dejé Ahora lo dejaba por picar Que eso es horrible Ya lo puso a robar otra vez Porque él lleva Ya este palomito tiene Como Como diez meses Lo que pasa es que lo tuve fuera de aquí Y ahora regresó Este Cenizo Este hijo El Triángulo Cerrado del Brinca Este era Cenizo Cabo Y en la primera muda Pues yo ya he tenido un año y pico Este tiene 54 palomas cogidas Este es el Cenizo 55 Porque cogí una hace poco con él Lo que pasa es que no la No la había anotado Ese Cenizo es hijo del Triángulo Cerrado del Brinca Con la 5.55 Azul Cabo Mira, mira Tiene el T2 ¿Está bien? Este es Azul Cabo Este hijo Del F1 El Brinca O el R1 El Brinca Este cogí una sola paloma con él Lleva poco tiempo aquí Pero es Arisco Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Esa es una hembra Y tiene las dos últimas guías Así La última El T2 La última Lo que no No lo es el cuero ese Lo dejo unos dos días Así Pero sí lo acepto Ahora está en lo que le gusta Vamos a ver Porque este no se pica mucho Pero pica Te vas a dar cuenta Que es sucio completo Parece Azul Déjame ver que el codo este Está loco porque le es muela A mí no me puede faltar la azul No, se me acaba Voy corriendo a buscarla Vamos, Pipo Ahí viene con el correo Al correo se toma una pareja Mira, mira, mira por ahí Esa que está ahí Se me mataban enjuiciando Que de pinta el feledín Viste la última guía Como la tiene el feledín ¿Pero con algo? Pinta La maestra Ya la conoce Yo voy a cazar Y eso es lo más emotivo que hay En la cacería Cuando el pájaro se tira ¿Entra? ¿No cae? ¿Cae? ¿No cae? ¿Cae? ¿No cae? ¿Cae? ¿No cae? No, chiquis Empiezan a comer Y vuelven No, y no esto es negrito Nunca he habido cazar negrito Cazar negrito eso es Fajado Y se va Y el tipo le llama Y vuelve otra vez A través de los embutantes Ahí embarcaste Ya, donde se afajó Mira, ya, estaba aquí Para el día Le dije al colega Oye, ¿cuándo se va a dar? ¿Qué se viene? Mandado Porque tú no lo creas Él lleva chiflando también dos ratos Él hace Sí, yo decía El tipo este Yo no había mirado A ese que estaba tirando ese rojo Sí Él empieza a cantar Y tú no lo ves Es lo que huela bastante Sí Pero yo lo llego de mí Lo grabo no Lo grabé, no No Te lo viste Te lo viste De esta Aquí en el rato De esta En el rato Un rato Vamos a ver Ya vamos a ver Voy a verlo aquí mismo ahí. Está viendo el pájaro comer. Déjame quitarme de aquí. Espérate. Se le cae rápido. Ten cuidado, no se come el jamón y el queso. No, pero qué pasa, que está viendo el pájaro comer ahí. Tiene que ir por arriba. El pájaro la está cocinando. Ella va a caer aquí. Mira la trampa afloja. ¿Eso a quién la acertó, Germán? Se murió. Ahí sí, ahí sí peco. Claro, lo que haces va a dar de caer. No, no me ha dio tiempo. No me ha dio tiempo. Carturita, vaya. Carturita, súbela para el grupo, que tenemos cartura. Ahí, mira, ahí mira. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahora es embrieta. Carturita. Carturita, ahí. Gracias por ver el video.